Porque hacía falta ver una película mexicana, tenemos Todas Menos Tú. Estimados publicistas, me da asco. Pero primero, sinopsis. Los amigos de Luis intentan evitar que se case con su odiosa prometida. Ellos saben que ella fue infiel hace dos días, pero necesitan demostrárselo con pruebas para que la ceremonia no se celebre. Personajes, Sandra, Luis, Norma, Roberto, Fabián, Gaby, entre otros. A ver, tal cual tenemos un grupo de amigos que son súper unidos, se enteran de la boda de Luis, un integrante del grupo, pero tal cual ellos no toleran a la prometida de Luis. Por lo que cuando van a la playa, que es donde se va a casar Luis, de mala gana y todo, pero van los demás a acompañar a su amigo. Pero resulta que Sandra escucha algo que la hace dudar si en verdad le es fiel a su amigo, por lo que tratan de impedir la boda. Y prácticamente eso es todo. Debo mantenerme sereno para no caer en la locura. Parece que son un grupo muy unido, algo así como una familia, solo que entrar al círculo es muy complicado, porque los amigos como que no aceptan las parejas de los otros, entonces son bastante toxicones. De hecho, entre ellos se llevan bastante pesado, como que son directos, pero de esos que no tienen tacto en decirse las cosas. Incluso Luis sabe cómo son y prácticamente les advierte que se comporten. Digo, cada quien sabe cómo es su gente. ¿Qué? Y bueno, la ceremonia y toda la cosa será en la playa, como que hasta parece comercial del lugar, incluso, pues bueno, del hotel. Pero ese no es el punto, sino que como que la familia de Gaby tiene ese poder adquisitivo mayor, por lo que su boda parece un tanto evento social para hacer negocios, en el caso del papá, en su partido de golf. También tienen otras actividades, por ejemplo, las mujeres, como jugar vólibol de playa, y Obi, una sesión de masaje. Les digo que todo esto parece un comercial. ¿Y para qué son estas actividades? Para mí que es solo de relleno, porque no aportan mucho en realidad a la historia. Bueno, a lo mejor lo del masaje y su melodiosa voz de placer. Pero hasta ahí. Estoy muy sucio. Y es que de por sí no les cae bien la novia. Les digo, son toxicones. Y está bien que a uno no le caiga bien una persona. Pero lo más sano es aceptar la decisión del otro. Pero no. Acá son tipo berrinchudos que si no se hace lo que ellos dicen, entonces está mal. Y así se la pasan. Hasta caras le hacen a la novia. O sea, ni su familia. De hecho, es por ese motivo que Roberto no les presenta a su pareja, porque teme que le hagan lo mismo. Ah, sí. ¿Y por qué los amigos quieren que esa boda no se haga? Bueno, de por sí no les cae bien la novia. Luego Sandra escucha ruidos que provienen de su habitación. Estilo estoy en la intimidad disfrutando al 100%. Digo, hasta ahí no hay problema. El detalle es que Luis no está con ella. Por lo que Sandra supone que estamos hablando de infidelidad. Así que es momento de que Luis les crea. Pero no hay pruebas. Solo un testimonio de Sandra, que aparte es la ex de Luis y quien ha saboteado sus anteriores relaciones. Así que hay que hacerlo y sacar pruebas. Claro, las pruebas que sacan, pues ni al caso. Entonces, momento de rendirse. Que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible. El punto con estos amigos toxicones es que no quieren que las cosas sean diferentes. Es como, así siempre hemos sido, así estamos bien y no hay por qué cambiar las cosas. Viven solo del pasado y los recuerdos como que les cuesta soltar y avanzar. De hecho, es a Sandra a la que más le cuesta. Creo yo que tiene que ver un poco con su situación personal. Porque no tiene más amigos. Económicamente hablando tampoco le va bien. Por lo que es como que sus amigos es lo bueno que tiene y es a lo que se aferra. Aunque siendo honestos, en ese sentido es egoísmo. Y claro que sí. Por lo que cuando Sandra se da cuenta de que ha hecho muy mal las cosas, decide disculparse y aceptar la decisión de su amigo. Aparte, lo que escuchó ni sabe si era verdad o no. Claro, todo esto en un discurso un tanto genérico en plena ceremonia, digo para hacerlo más cliché. Yo no lo entiendo. Bueno, y para espoilear la película o la verdad predecible, Gaby al escuchar a Sandra pues le entra el arrepentimiento o decide decirle a Luis ¿Sabes qué? Mejor ya no me quiero casar y por si fuera poco, el otro amigo, Fabián, resulta que era con quien le estaba haciendo infiel. Como no es nada predecible, se arma la bronca, no hay boda, los amigos terminan peleados, pero después se reconcilian y ahora Sandra tiene novio y parece que quieren repetir la historia como con Luis. Bueno, eso nos da a entender. Si alguien me busca, estoy en mi alcoba. Para mí es una película bastante predecible con personajes muy estereotipados que están ahí para darle el humor a la historia y además cumplir con la inclusión, por así decirlo. Además de que algunos luego son muy exagerados como de así tiene que ser la comedia, no sé. Yo no la vi en el cine y no me arrepiento de lo más mínimo. Es como para verla cuando no tengas otra cosa más que hacer o para ponerla de fondo mientras realizas otra actividad. De hecho, si te distraes, no hay ningún problema porque repito, es muy predecible. ¡Ay, Dios se durmió! Y como aprendizaje podría ser respetar las decisiones de tus amigos, no te metas con la novia de tu amigo, sé honesto con los demás, no sé. ¿Vamos aquí? Por eso creo que para mí tiene un 50% de calificación. Honestamente es solo para pasar el tiempo y ya no hay para más. Incluso creo que le estoy poniendo una calificación alta porque no la vi en el cine. Creo que si lo hubiera visto en el cine, le hubiera puesto como un 30% porque es gastar dinero a lo tonto, no vale la pena verla en una pantalla de cine. Pero bueno, ¿hay alguna película mexicana reciente que me recomiendes? Me gustaría saberlo en los comentarios. ¡Basta, Rogelio! Y bueno, si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Oigan! Usen su fuerza titánica y empiecen a batear. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!